Una modelo brasileña que tiene gran parecido con Megan Fox, la famosa actriz estadounidense, ha causado revuelo en redes sociales en las que cibernautas se han cautivado por su belleza. El gran parecido entre Claudia Allende, la modelo brasileña, con la reconocida actriz estadounidense, Megan Fox, ha provocado que muchas personas comparen el físico de ambas y la fama de Allende ha aumentado. La joven modelo se dio a conocer en el 2014 con su participación en el concurso Miss Boom Boom, el certamen que elige los mejores traseros femeninos en Brasil, donde a sus 21 años, la joven quedó en segundo lugar, detrás de la modelo indiana Ara Carvajú. Dicho certamen ayudó a la modelo brasileña a saltar a la fama, y comenzó a firmar contratos con marcas de fitness y moda. Su Instagram ya suma más de 10 millones de seguidores, cifra que incluso superó al de la actriz Megan Fox, su piel morena contrastada con sus ojos de color, labios gruesos y cabello castaño han provocado que la comparen con la estrella estadounidense. La actriz estadounidense Megan Fox Foto, Archivo F La revista Forbes incluyó a Claudia Allende en una lista de las 15 influencers más importantes, en esta nota. La actriz estadounidense Megan Fox Foto, Archivo F